Con la intención de prevenir y dar a conocer los síntomas del dengue y la fiebre de chingungunya, promotoras de la salud acudirán a la primaria Belisario Domínguez en Los Llanitos para dar información de esta enfermedad a los menores y que a su vez ellos la difundan en los hogares como manera preventiva de este nuevo mal. El día de mañana vamos a tener una plática en lo que es la escuela primaria de aquí de la localidad de Llanitos. A los sextos grados de primaria les vamos a ir a dar una plática en conjunto con las promotoras de salud también para que ellas se vean involucradas en lo que es el sistema de salud actual. Vamos a acudir a la primaria a darles una plática sobre lo que es la prevención del dengue y ahora también se le agrega lo que es la fiebre de chingungunya. Lo que nosotros tenemos pensado es ahorita con los alumnos y que ellos lleven a sus casas, a sus familiares toda la información, que ellos mismos vean si en su casa tienen algún foco de infección para este tipo de enfermedades. La directora de salud, Perla Ivonne Morán Ponce, dijo que aunque no se han presentado casos en el estado, hay que tomar precauciones y si presentan algunos de los siguientes síntomas, acudir al médico. Los síntomas que se pueden presentar son artralgias, dolor de cabeza, fiebre. Con las articulaciones puede haber inflamación, entonces cuando eso ocurra nosotros debemos de acudir con el médico, que es lo más común de lo que es la fiebre de chingungunya. Actualmente se han presentado algunos casos en lo que es ahorita en la República Mexicana, no en sí, en nuestro estado, pero aún así tenemos nosotros que tomar medidas de prevención. Nos estamos involucrando lo que es el Departamento de Salud, jurisdicción y a las promotoras, también se les está capacitando para que ellas mismas puedan dar las pláticas. Ya realizamos lo que fue la descacharización en la Colonia 20 de Noviembre y aquí en Llanitos. El día miércoles realizamos eso de la descacharización. En las escuelas estamos buscando que se realice la fumigación, en las primarias, en el kinder. Vamos a hablar con los maestros para ponernos de acuerdo qué día se va a realizar esto, pero sí tenemos planeadas esas actividades. Siempre que se necesite nosotros vamos a estar acudiendo ya sea en los hogares, en las colonias o en las escuelas.